¡Hola cáncer! Hoy es martes 4 de septiembre de 2018 y se presentarán oportunidades para declarar tu amor, consolidar una historia sentimental o vivir una apasionante aventura. Ve a un lugar romántico donde te inspires y verás como todo fluye de manera natural. La influencia lunar hace que te sientas cada vez más seguro o segura de tus potencialidades y con la fuerza de voluntad necesaria para dejar atrás el pasado si ciertas cosas te pudieron causar dolor al recordarlas. Estás, puedes estar un poquito celoso o celosa debido a los tránsitos de algún planeta y querrás dominar y controlar a tu pareja como sea. Este es el momento de ponerlo todo en perspectiva para evitar las exageraciones o sacar las cosas fuera de proporción, ya que eso, lejos de beneficiarte, podría perjudicarte. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu salud recibe un impacto benéfico del aire y del sol. Empieza a planificar desde ahora el próximo fin de semana en contacto íntimo con la naturaleza, algo que te revivifique y que amplíe el oxígeno de tus pulmones. No esperes hasta el último momento, aunque todavía estemos a martes. Empieza a pensar dónde quieres ir. No eches a perder tu tiempo de relajación y de descanso diario. En el área del trabajo, las actividades laborales relacionadas con ventas fuera de casa, contactos con el extranjero, agencias de viaje, turismos o aviación están muy bien aspectadas. Tienes la energía planetaria de tu parte, así que concéntrate ya que lograrás muy buenos resultados. En el área del dinero, dinero llama dinero, dice el antiguo refrán, y tu economía depende mucho de las condiciones ambientales que te rodean. Para poder mejorar tu economía, tienes que realizar transformaciones en tu medio social. Los cambios que piensas redundarán en tu beneficio y atraerán la fortuna a tu vida, así que ábrete a las posibilidades que te da el destino. En el área del amor, atención, revisa bien tu vida amorosa, la forma en la que te proyectas socialmente y lo que está sucediendo en tu entorno, y te darás cuenta de muchas cosas que puedes cambiar o mejorar. Hay una persona maravillosa a quien tú le atraes en demasía, pero que se siente apocada e incluso nerviosa de acercársele porque sin querer puede ser que le intimides. Tú eres un signo muy natural y cercano, además eres el signo familiar por naturaleza, así que no des la falsa impresión de distanciamiento. Si alguien te quiere conocer, abre las puertas a esa oportunidad. Además, si estás soltero o soltera, hay muy buenas noticias asociadas a una reconciliación largamente esperada, y el amor toca por fin a tu corazón. En cuanto a tu nivel de energía, hoy tu energía está muy alta, muy poderosa. La situación positiva que tienes que potenciar es la buena energía que sientes y que te llena de entusiasmo para sacar adelante los planes que tienes estancados. En negativo, lo que tienes que evitar es preocuparte exageradamente por todo aquello que no puedes resolver, y que está fuera de tu alcance. No te preocupes por cosas que no son realmente importantes. También cuidado con las actitudes depresivas y el pesimismo, porque a la larga podrían tener mala influencia para ti. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con las personas de tu mismo signo cáncer, tienes la capacidad de resolver problemas, de llegar a acuerdos, y de hacer cosas que hasta ahora no te habías atrevido a hacer. Así que adelante. En segundo lugar, con el signo de Aries, tienes sentido del humor potenciado al máximo. Así que no dejes de quedar con alguien de Aries, porque pasarás momentos muy divertidos. Obviamente, si te lo propones, claro. Y en tercer lugar, con Géminis, tienes una actitud fabulosa. Como si fuerais familia, como si fuerais hermanos, como si os conocierais de toda la vida. Y esa confianza te permitirá avanzar, sea lo que sea que tengas con Géminis. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Leo, pero no olvides que solamente es por hoy y solamente si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Ya sabes que puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo o en qué puedo ayudarte a potenciar con mis oraciones diarias para que tengas un extra de energía fabuloso. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto para conseguir todo lo que te propongas. Disfruta de tu día cáncer que será fabuloso. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!